Entonces estoy caminando en el río y estoy recordando a todos mis personajes de mi obra, a todos, porque los voy a ir mencionando, Orlando, tú fuiste Vita, mi amante amada, ¿no? Acá justo tengo una carta para los niños. Pero no importa si ella en su diálogo no se refiere a cualquiera, sino que representan cada uno eso, además ella no ve quién es. ¿Listo? Entonces tú estás allá afuera y recién después de un rato cuando has escuchado las frases, recién sales. ¿Listo? Todos allá. Traten de, si quieren, hacer un montículo de piedras o son piedras que unos están puestas para saltar, como quieran. Pero no están sentaditas pues ahí. No tengo todo el texto, voy a inventar un poco. Ya, ya, ya. Lo tengo, pero no lo tengo acá. Ya, listo. Tómense su tiempo. Reciba mi palmada, comienza a hablar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Mujeres, tenéis que tener una habitación propia. Cargo una depresión animal y gentil. Tienes que tener una habitación propia. Cargo una depresión animal y gentil. Mujeres, tenéis que tener una habitación propia. Mujeres, tenéis que tener una habitación propia. Tienes que tener una habitación propia. Mujeres, tenéis que tener una habitación propia. Mujeres, mi nombre es Virginia Woolf. Me consideran una extraordinaria escritora de la modernidad del siglo XX. Pero tengo que decirles que cuando yo nací, no faltó el ruiseñor, ni pululaban las mariposas. No. Cargo una depresión animal y gentil. Nacieron y se encantaron, gritaron el cuervo y se arrastraban los gusanos. Tenéis que tener una habitación propia. Mi madre muerta. Cuando tenía 13 años. Cargo una depresión animal. Fue mi primer quiebre emocional, mi primer internamiento. Luego, mi padre, mi hermana, todo eso me quedó. Cargo una depresión animal y gentil. Tenéis que tener una habitación propia. Sí, mujeres. Tenéis que tener una habitación propia. Cargo una depresión animal y gentil. Sin embargo, escribí. Hasta el final de mis días escribí. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas obras dejé? Cargo una depresión animal. Una habitación propia. Con candado, con llave y con dinero. Pero las mujeres tienen que tener una habitación propia. Para escribir, sí. Para escribir y poner y plasmar la realidad. Cargo una depresión animal y gentil. ¡Mises Dalloy! ¡Mises Dalloy! ¡Mises Dalloy! ¡Mises Dalloy! Ahí, gentil. Ahí está ella. Era yo. Si no hubiera sido una escritora, hubiera sido una burguesa como mises Dalloy. Cargo una depresión animal y gentil. Y tenés que tener una habitación propia. Séptimos. Mi personaje. Te mataste, te suicidaste porque no soportaste la locura de la guerra. De la Primera Guerra Mundial. Y tú, Vita. ¡Mis querida Vita! ¡Mis querida Vita! ¡Mis querida Vita! Acá, justo acá en mi bolsillo traigo una carta. Que te escribí, Vita. Cargo una depresión animal y gentil. Este año me parece más inalcanzable. Me pareces más inalcanzable. Empolvada con las piernas, más blancas, más galantes y aventureras que nunca. ¿Ustedes tenéis que tener una habitación propia? Me echo en la cama e invento historias sobre ti. En mi habitación propia. Envíame un montón de hechos. Ya sabes cómo los amo. He tenido una semana aburrida, Vita. Ninguna fiesta salvo una. Tenéis que tener una habitación propia para seducirme y obligarme a buscarle un mozco. Cargo una depresión animal y gentil. Pero no. Tenéis que tener una habitación propia. Te amo a ti, Vita. Cargo una depresión animal y gentil. ¿Cuáles tenéis que tener una habitación propia? Orlando, te escribí en 400 años. Mujeres. 200 años fuiste hombre. Tenéis que tener una habitación propia. Eras un conde. Y luego, 200 años fuiste mujer. Desposeída de todo. Tenéis que tener una habitación propia. Por eso yo creo que todas las mujeres tenéis que tener una habitación propia. Para decir que tenéis que tener una habitación propia. Por eso yo creo que todas las mujeres tenéis que tener una habitación propia. Animal y gentil.